¡Suscríbete al canal! Rafael Ernesto, no Boa Vargas, bienvenido a testar mi hermano, ¿cómo andas? ¿Naciste un 31 de octubre de 1971 en Bogotá? ¡Brujo! Voy a cumplir 47 años, sí señor. ¿Cómo es nacer y cumplir año del Día de las Brujas? Pues buenísimo porque desde que tengo memoria, mi cumpleaños siempre es la excusa para celebrar, el salir a pedir dulces, el disfrazarse, y no solamente el 31 sino los días previos del 31, pues hay como un ambiente especial siempre alrededor del 31 de octubre. Bueno, ¿cómo fue esa infancia? Me gustaba mucho la calle, me gustaba estar brincando aquí y allá, me abrí la cabeza varias veces. ¿A qué saben los chicles recién arrancados del piso? Uy, sabe como a tierra y al comienzo empieza uno a masticarlo y como que... Empieza a sonar como el... Y por allá en el fondo, 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 empiezan a encontrarle el sabor. Claro, delicioso. Eso lo hacía mucho cuando pequeño, no sé por qué... ¿Qué otras cosas y rabas te comías? No, 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 eso era... Me gustaba despegar los chicles del piso, eso sí era clave. Me gustaba, no sé, me gustaba jugar con insectos, los cucarrones, el plan con los amigos era a recoger cantidad, que llenaran bolsas de cucarroncitos y toda la cosa. Para metérselos debajo de la puerta a la señora que vive al frente de la casa de mis papás. Si se los metíamos por debajo y se les llenaba a esa señora la histérica... ¡Ay, mire qué me están haciendo! Tuviste una adolescencia, digamos, complicada un poco por ese tema, ese gusto de la calle, de andar ahí como en grupitos, como que la pelea... Sí, claro, terminaba dándome trompadas con otros pelados de otros lados, ya sea por diferentes motivos, que por una niña, que por aquello, que por qué sí, que por qué no, que por qué me miro así, que por qué no... ¿Y si eras bueno para la pelea o...? No, no, no... ¿O te daban duro? No, 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 no tenía ni estilo. No, pues no, era la ley de o te defiendes o te defiendes. Obviamente llegaba con el ojo morado y la nariz reventada donde mi mamá... Ay, Dios mío, ¿ahora qué pasó? ¿Y en qué momento llegas a la actuación? ¿En qué momento? No, a mí la actuación siempre me llamó la atención, me gustó muchísimo. Yo crecí con todos estos enlatados gringos, el hombre nuclear, el hombre increíble... Los magníficos. Sí, los magníficos, y claro, y uno como niño pues la imaginación vuela. Incluso, o sea, cuando jugaba Hulk, llegaba y rompía las camisas de las pijamas, mi mamá nunca se daba cuenta, pero para mí era maravilloso salir con una camisa rota y poderosa. Bueno, Rafa, si uno hace un recorrido por tu exitosa carrera, se encuentra uno a pura sangre, se encuentra uno a las guanas, Guajira, a corazón abierto, bla, 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 bla. Pero, ¿cuál fue el personaje que tú dices, ese hizo que Rafael no va a ser el gran Rafael no va a que exista hoy por hoy? Cuando tuve la oportunidad de antagonizar en Guajira, que era antagónico de Guy Ecker y la protagonista era Sonja Smith, y fue una oportunidad que me dio Pepe Sánchez. Lo que sí es verdad es que las mujeres se derriten por Rafael no va a... Antes era la de los autógrafos, hoy día son fotos, 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 y repetimos fotos porque no, no me gustó, perdóname otra vez. No quedé bien. No, no quedó, y uno, ok, listo, ¿quieres repetir? ¿Te gustó? ¿Quedaste bien? No, son geniales, son divinados. Todas las mujeres que han pasado por mi vida, o sea, las admiro, las respeto. Y has sido, pues, realmente afortunado y envidiado porque Rafa, Claudia Elena Vázquez, María José Martínez, Alejandra Escarate, has tenido novias bastante bellas. ¿Cómo hace uno para levantarse semejante mamacitas? No, son mujeres maravillosas, o sea, es de pronto, pues, no sé, no sé qué pudo haber pasado. Rafa, en los términos del trabajo también, pues, te ha tocado, como mujeres muy bellas, trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo así no para no sentir nada? Sí, tiene que hacer una escena superfote. No, 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 el día que empieza, imagínate lo que, o sea, imagínate si uno sintiera algo por acá, no, o sea, viviría uno un ocho, disfruto más otro tipo de escenas, ¿no? No son de las escenas que le diga, uy, qué delicia voy a hacer esta escena con, ya no me llaman, no. Que diría uno de lejos, ¿no? Además porque, pues, en mi caso siempre existió el respeto hacia ellas, hacia las actrices, primero es que se sientan cómodas, o sea, no abusar de que sí sé de algunas historias que se abusan de la situación, se pasa, se pasa, y no lo comparto, no lo comparto porque hey, no está tu seriedad y tu profesionalismo a la hora de querer hacer estas vainas y respeta no jodas. Claro. ¿Qué es más divertido? ¿Hacer de seductor, de luchador o de travesti? De transformista, lo disfruté muchísimo. Te vimos maquillándote, te vimos entaconado. Sí, maravilloso, maravilloso, fue maravilloso, de verdad que sí. No, yo lo disfruté muchísimo. Bien, Rafa, yo creo que estar en el cielo es estar con directivo y prepago y que uno pueda recargar, que uno pueda conectar uno mismo, instalar la antena a uno mismo, que tenga 150 canales, que no tenga facturas, pero estar en el infierno es como que, por ejemplo, uno le diga a la novia que hacémonos y la novia le diga, ¿no? Pero no creo que sea malo. Lo malo es que digan sí y después, uy, ¿qué hice? Claro. ¿Entiendes? O sea, todos tenemos derecho a patraciarnos y decir, hey, recapacitar. ¿Cómo viviste eso? Muy maduramente. ¿Sí? ¿Muy fácil? Sí. Sí, porque es, no estás comprometido. Creo que más difícil hubiese sido avanzar y tener que echar para atrás. Pero también, tú dijiste, no una vez, a casarte. Sí, 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 claro. Y uno también se echa para atrás. Uy, no, no. No, pero es normal. O padre, yo no me caso. No, es normal, exacto. Es por eso, es preferible ponerse rojo un ratico que vivir colorado el resto de la vida. Lo que pasa es que la gente le mete el veneno. Claro. Uy, lo dijeron que no. Uy, no la cosa, no, hombre. Bueno, pero la tercera fue la vencida y con Adriánita así encontraste la princesa. Pues fíjate que una de mis opciones de vida era decir, no, ¿sabes qué? No me voy a casar. Pero yo a ella la veía como que no, yo con ella no, o sea, Adrián es para algo serio. Sí, claro. Y yo en ese entonces no quería nada serio. ¿Cómo le dijiste, hey, casémonos? Buenos Aires, un diciembre. Me iba volviendo noche porque no sabía cómo hacer la presión de los anillos. Tenía el anillo en el amarillo y yo, ¿qué hago con el anillo? No sé qué hacer. Íbamos a cenar, estábamos deliciosos, muy ricos, ella hermosísima. Y yo, cuando de pronto fue que le di la copa, nos sirvió una champanje. Se le metí a ella. Ahora es que no se lo vaya a tragar. Que no se atorea. Rafa, preguntas rápidas para respuesta rápida. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Operadas o naturales? Naturales. ¿Cacheteros o hilo dental? Uy, cacheteros, de los dos. De los dos. ¿Arriba o abajo? Al centro y para adentro. ¿Whisque o tequila? Whisquecito, aunque es que el tequila es de vez en cuando. ¿Cambiar pañales o darte tero? Eh, uy, eso no. Cualquiera de las dos, la verdad. Buah, lo máximo. ¿Messi o Ronaldo? Eh, Ronaldo. ¿Uribe o Santos? Ninguno de los dos. Paso. Paso. Llega acá, Autostar, el sombrero de la verdad. Ahí está, sombrero de la verdad. ¿Qué opinas de la frase? ¿Cuántas mujeres quisieran comerse el mojojoy de Rafael Novoa? El gusanito, ¿no? Sí, el gusanito, el gusanito. El gusanito, el gusanito, el gusanito que preparé en Masterchef. Mira, es un bichito así que se mueve, que parece un musculito. Que se mueve así. ¿Cuántas mujeres quisieran comerse? Yo no sé, eso me gustaría sacar. A ver, ¿quién es tan valiente de comerse el gusanito que yo puedo preparar? Comenten aquí, niñas, de aquí para abajo, quién es la que es capaz de comerse el mojojoy. Yo hoy les preparo ese mojojoy. Dos, con él tuve una tusa dura. No podía comer, no paraba de llorar, no funcionó, porque yo era muy chiquita. Nos quisimos un montón, nos adorábamos, pero es que Rafa es un volcán todo el tiempo. Guau, ¿quién es este personaje? Es difícil estar al lado de él y aprender a manejarlo. En ese momento para mí era súper difícil. María José Martínez para el tiempo. ¿Qué opina de esto? María José Martínez. Mira. La majo, la majo. Nosotros volvimos a reencontrar en Masterchef. Sí. Y lo que dice Cassie, que ella está muy pequeña y de pronto, sí, a veces todos tenemos nuestros momentos y toda la cosa, pero María José es una mujer maravillosa. Sí. Maravillosa, maravillosa. Y sí, nos quisimos mucho. Peleábamos mucho. Sí, nos quisimos. Muy linda. ¿Dejaste una tusa brava según eso? Pues hermano, a mí, para hacerte franco, terminar con toda mi novia me dio durísimo. Sí. Sí, de verdad. Así, no sé, yo me apegaba mucho a mis novias y me costaba, así supiera que habría que terminar o lo que sea. Tres, tres, tres. Reto, con la pirurri. Aprendiste a maquillarte. Demuéstranos cómo se debe usar perfectamente un labial. ¿Tiene que ser un labial? Venga, yo tengo un chapstick. Esa no es mejor. Reto es reto, Rafa. Es el sombrero de la venta. Miércoles. El problema es que necesito un espejo, amiga. Amiga, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Necesito un espejo. Venga, déjeme decirte que es una maravilla. Uf, perfecto. ¿Ves cómo es que? Vea, pues, vea. El carro andando. Sí, yo aquí colaboro suavecito. Ve, uno pierde práctica. Listo. Bacanísimo, ¿no? ¡Qué reto cumplido! Reto cumplido. Claro que si le hacemos acá, sí, eso quedamos como el guasón. Bueno, Rafa, ¿qué tal el paseo? Buenísimo. Muy cómodo el carro, además. Bueno, y si a ustedes les gustó el nuevo Niro de Kia, es un carro híbrido que te da la posibilidad de usarlo con gasolina o con electricidad. No lo tienes que recargar y lo consiguen en todas las vitrinas Kia del país. ¿Te le mides a manejar? Bueno, señoras y señores, Rafael Novoa, al volante. Al volante. Rafa, ¿cómo aprendiste a manejar? Mi papá me enseñó. Sudaba. Sufría. Ven, esto es un carro que, cuéntame, flujo de energía, dice ahí. Sí, es un carro que te da la doble posibilidad de usar gasolina o usar electricidad. Ok, esto es un híbrido. Yo soy fan de toda esta tecnología, ¿sabes? Bueno, Rafa, ¿y vas a tener más hijos? Me encantaría. Pues mira, si pone y fuera, como decía hace poquito, esa respuesta la tiene Adriana Tarut. ¿Has hecho cosas indebidas en un carro? Claro, lo has hecho, ¿no? Sí, se hace. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo no he dicho nada. Me inventes. ¿Sí o no? Hombre, porque uno tiene que manejar juiciosos. Bien, Rafa. ¿Cómo la pasaste en Autoestad? Ah, muy bueno, muy bueno. Buen carro. Buen carro, ¿no? Muy chévere. Un regalito de Kio para ti, hermano. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para que le disfrutes. Y ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Hablamos. ¿A mí o qué? 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 Ha, 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 ha.